Hola, mi nombre es Florin Bacuán Pantoja, te saludo desde el taller Haxuegno Moda, ubicado en el resguardo indígena de Carlos A. Manariño. Te invito a que nos acompañes en la feria artesanal que se desarrollará en Bogotá del 12 al 15 de septiembre. Yo voy al mercado Las Aguas. Te esperamos. Gracias.